¿Qué pasa con la comisaría de Tacuarembó? Que también estuvo presente, después hizo presente la fiscal y también científico. Allí se pudo establecer que por el primer relevamiento no había colisionado con nada, ni con un animal, solamente despistó y ese fue el resultado. ¿Se sabe por qué se produjo el despiste? ¿Se durmió? ¿Hay algún indicio? No, todavía no, porque el cuerpo fue enviado por disposición de la fiscal, fue enviado al departamento de Rivera, a la ciudad de Rivera. Y ahora en la mañana se estaba realizando la autopsia y así tendremos más elementos para poder determinar las causas. En otro tema de actualidad, recientemente se efectuó una denuncia por la desaparición de una joven de 13 años aquí en Tacuarembó. Sí, es correcto. González Barrios, su padre hizo la denuncia que está desaparecida desde el día de ayer. Y bueno, desde acá la jefatura se hicieron todas las comunicaciones, se activó un protocolo. Y acá el protocolo nos obtenemos una vez que recibimos la denuncia, la derivamos al departamento de investigaciones que se pone a trabajar de forma inmediata. Conseguimos la autorización de la familia, publicamos la foto con los datos y eso lo hacemos en todos los comunicados a los medios de prensa, como ustedes lo saben. Y lo tratamos de difundir en todos los grupos de WhatsApp, de trabajo desde jefatura, con otras jefaturas y a nivel nacional para tratar de ubicarlo lo antes posible. La última vez que se la vio fue en el bañero y por ahí, lunes a la tarde-noche, ¿puede ser? Es correcto, es lo que se denuncia. La propia familia aporta esa información. Y bueno, desde esa información y desde ese lugar, esta investigación ya se está trabajando. Desde ayer cuando se recibió la denuncia, estamos tratando de ubicarla. Bien, ¿y tenía algún motivo para desaparecer? ¿Estaba con alguna persona al momento que se lo vio por última vez? No, por eso. Esa información nosotros no la tenemos. Solamente tenemos esa denuncia primaria del padre que allí manifiesta que desapareció. Bien, en caso de saber algún dato, ¿deben dirigirse a alguna comisaría o llamar al 0800 5000? Sí, 0800 5000, arrimarse a cualquiera de las comisarías que con gusto las vamos a recibir. Cualquier información, aunque le parezca que no va a aportar ningún dato de importancia, para nosotros no sirve. Porque todo dato sirve para que nosotros podamos trabajarlo y encontrarlo lo antes posible.